Es una chica espectacular La más bonita de todo el hogar En su foto clica, arriba folga No sé lo que tiene, no es como las demás Es una chica espectacular La más bonita de todo el hogar En su foto clica, arriba folga No sé lo que tiene, no es como las demás Si ves que la tira como una estrella ninja Cuando se retira, joder, ¿cómo está la niña? Yo la miro y ya me mira, un ojo me guiña Pasa de los chicos, eso una vez de rapina Déjame que cuente, parece evidente Que si no lo ves será que necesita lente No sé lo que hacer para que salga de mi mente No será culpable pero tampoco es lo tente Hoy me ves, no me pillas obrío Yo no sé, por qué estás sin novio Lo sabes bien, se me nota el sobio Tú mi don de Inés, yo doy Juan Tenorio Ella es un bombón, yo te quito el envoltorio Te doy el sabor como cloruro de sodio Vente pa' mi casa, tenemos nuevo episodio Empieza el jolgorío en el dormitorio Eres una chica espectacular La más bonita de todo el hogar En tu foto clica, arriba volar No sé lo que tiene, no es como las demás Siempre es una chica espectacular La más bonita de todo el hogar En tu foto clica, arriba volar No sé lo que tiene, no es como las demás Siguima la chana de la party sin revistas Si me tiene ganas chica, deja que me vista Ella pone firme cuando me pasa revista Reina de mi cama, ya el botín llama Yo y yo, quiero junto a mí sentir tu calor Tú solo de mi amor, yo prendo tu fuego Eres la respuesta que te dono a mis ruegos No dejo más luego, no, no No hay técnica, ni táctica, ni cuenta matemática No es física, ni química No es una chica típica, fantástica, animática Bonita y simpática, sin handicap Perdone mi semántica, simpatina Y yo sigo, no me siento perdido si te tengo contigo Lo retiro, tiro y digo, sigo el ligo Yo voy a ser tu amante, tu amante bandido Yo me rindo y solo opino Y alguien mía Es una chica, espectacular La más bonita de todo el hogar En su foto clica, arriba pulga No sé lo que tiene, no es como las demás Es una chica, espectacular La más bonita de todo el hogar 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 Gracias.